Le toca ahora la conversación, vamos a vivir. Y para el pueblo panameño, darle la palabra por primera vez en este foro al presidente de Cuba, Raúl Castro. Aunque hice un gran esfuerzo, junto con mi canciller, de reducirlo a ocho minutos, y como me deben seis cúmbres que me excluyeron, seis por ocho, cuarenta y ocho, le pedí permiso, le pedí permiso al presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón, para que me cedieran unos minuticos más. Sobre todo después de tantos discursos interesantes que estamos escuchando. Y no me refiero solo al del presidente Obama, sino me refiero también al del presidente ecuatoriano Rafael Correa, a la presidenta Dilma Rousseff, etc. Sin más preámbulo, empezaremos. Excelentísimo señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá, presidentas y presidentes, primeras y primeros ministros, distinguidos invitados, en primer lugar, expreso nuestra solidaridad con la presidenta Bachelet y el pueblo de Chile por los desastres naturales que han estado padeciendo. Agradezco la solidaridad de todos los países de la América Latina y el Caribe, que hizo posible que Cuba participara en pie de igualdad en este foro hemisférico y al presidente de la República de Panamá por la invitación que tan amablemente nos cruzara. traigo un fraterno abrazo al pueblo panameño y a los de todas las naciones aquí representadas. Cuando los días 2 y 3 de diciembre de 2011 se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Caracas, se inauguró una nueva etapa en la historia de nuestra América, que hizo patente su bien ganado derecho a vivir en paz y a desarrollarse como decidan libremente sus pueblos y se trazó para el futuro un camino de desarrollo e integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de preservar la independencia, soberanía e identidad. El ideal de Simón Bolívar de crear una gran patria americana inspiró verdaderas epopeyas independentistas. En 1800 se pensó en agregar a Cuba a la Unión del Norte como el límite sur del extenso imperio. En el siglo XIX surgieron las doctrinas del destino manifiesto con el propósito de dominar las Américas y el mundo y la idea de la fruta madura para la gravitación inevitable de Cuba hacia la Unión Norteamericana que deseñaba el nacimiento y desarrollo de un pensamiento propio y emancipador. Después, mediante guerras, conquistas e intervenciones, esta fuerza expansionista y hegemónica despojó de territorios a nuestra América y se extendió hasta el río Bravo. Luego de largas luchas que se frustraron, José Martí organizó la guerra necesaria, la llamada Guerra de Martí de 1895, la Gran Guerra, como fue llamada también, empezó en 1868 y creó el Partido Revolucionario Cubano para conducirla y fundar una república con todos y para el bien de todos que se propuso alcanzar la dignidad plena del hombre. Martí se consagra el deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por la santilla los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras fuerzas, nuestras tierras de América. Fueron sus palabras textuales. Nuestra América es para él la del criollo, del indio, la del negro y del mulato, la América mestiza y trabajadora que tenía que hacer causa común con los oprimidos y saqueados. Ahora, más allá de la geografía, este es un ideal que comienza a hacerse realidad. El 11 de abril de 1898, el entonces presidente de los Estados Unidos solicitó al Congreso autorización para intervenir militarmente en la Guerra de Independencia que por cerca de 30 años, que por cerca de 30 años libraba a Cuba en esos momentos, ya ganaba prácticamente al precio de ríos de sangre cubana. y este, el Congreso americano, emitió su engañosa resolución conjunta que reconocía la independencia de la isla de hecho y de derecho. En 1898, entraron como aliados y se apoderaron del país como ocupantes. Se impuso como un apéndice a su Constitución la enmienda a Plata por el nombre del senador que la propuso, que la despojó de su soberanía, autorizaba al poderoso vecino intervenir en los asuntos internos y dio origen a la base naval de Guantánamo, la cual todavía usurpa parte de nuestro territorio. En ese periodo, se incrementó la invasión del capital norteño. Posteriormente, hubo dos intervenciones militares y el apoyo a crueles dictaduras. Cuando los cubanos, al comienzo del siglo XX, hicieron su Constitución, su proyecto de Constitución, y se la presentaron al gobernador, autonombrado por su país, un general norteamericano, este les contestó que ahí faltaba algo. Y al preguntar a los cubanos constituyentistas, les respondieron, es esta enmienda que presenta el senador Plata, que da derecho a intervenir en Cuba cada vez que sea considerado por los Estados Unidos. Hicieron uso de ese derecho, por supuesto, los cubanos lo rechazaron, y la respuesta fue, muy bien, nos quedaremos aquí. Eso se mantuvo hasta 1934. Hubo dos intervenciones militares, además, y el apoyo a crueles dictaduras en ese periodo mencionado. Predominó hacia América Latina la política de las cañoneras, y luego del buen vecino. Sucesivas intervenciones derrocaron gobiernos democráticos, e instalaron terribles dictaduras en 20 países, 12 de ellas en forma simultánea. ¿Quién de nosotros nos recuerda esa etapa bastante reciente, de dictaduras por todas partes, fundamentalmente en Sudamérica, que asesinaron a cientos de miles de personas, y el ejemplo del presidente Salvador Allende nos llegó un ejemplo imparecedero. Hace exactamente 13 años se produjo el golpe de Estado contra el entrañable presidente Hugo Chávez Fría, que el pueblo derrotó. Después vino casi inmediatamente el costoso golpe petrolero. El primero de enero de 1959, 60 años después de la entrada de los soldados norteamericanos en La Habana, triunfó la Revolución Cubana, y el ejército rebelde comandado por el comandante Fidel Castro Ruz, llegó a la capital. El mismo día, exactamente 60 años después. Esas son de esas incomprensibles ironías de la historia. El 6 de abril de 1960, apenas un año después del triunfo, el subsecretario de Estado Lester Mallory escribió en un perverso memorándum y no encuentro otro calificativo que darle. Cito algunos párrafos. Este memorándum fue desclasificado por el gobierno americano decenas de años después. Cito La mayoría de los cubanos apoya a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible para restarle apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento. basado en la insatisfacción y las penurias económicas. En otra parte, añadía, debilitar la vida económica. En otra parte, y privar a Cuba de dinero y suministro con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita, aunque el documento es mucho mayor. Es suficiente lo que he citado. Si es cierto, hemos soportado grandes penurias. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo más terrible de lo que se imaginan incluso muchos cubanos. pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron. La agresión aumentó, la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostigan al proceso revolucionario natural de los pueblos. La hostigación trae más revolución. La historia, lo demuestra y no sólo en el caso de nuestro continente o de Cuba. Es decir, que no voy a escuchar para entender mucho mis palabras. El bloqueo no empezó cuando lo firmó el presidente Kennedy en 1962. Que después haré una breve referencia con una iniciativa positiva de ponerse en contacto con el jefe de nuestra revolución para empezar lo que ahora estamos empezando el presidente Obama y yo. casi simultáneamente llegó la noticia de su asesinato cuando se recibió un mensaje de él. Es decir, que la agresión aumentó acuérdense años 65 la agresión de la playa era una invasión mercenaria padrinada y organizada por los Estados Unidos. Seis años de guerra contra grupos armados que en dos ocasiones abarcaron todo el país. No teníamos ni un radar y aviación clandestina no se sabe de dónde salió arrojando armamento en paracaídas. Míles de vida nos costó ese proceso. el costo económico no llegamos ni a lograrlo llevarlo con exactitud. Fue enero de 1965 cuando concluyó y lo comenzaron a apoyar a fines de 1959 unos 10 o 11 meses después del triunfo a la revolución cuando no habíamos declarado todavía el socialismo que se declaró en 1961 en el entierro del bombardeo de los bombardeos a los aeropuertos el día antes de la invasión al otro día nuestro pueblo nuestro pequeño ejército en aquel momento y todo nuestro pueblo fuimos a combatir esa expedición que se cumplió la orden del jefe de la revolución de destruirla antes de las 72 horas porque si llegan a consolidarse ahí en el lugar del desembarco que estaba protegido por la más más grande ciénaga del Caribe del Caribe Isleño hubieran trasladado un gobierno ya constituido con primer ministro y el nombramiento de los demás ministros que estaba en una base militar norteamericana en la Florida si llegan a consolidar la posición que ocuparon inicialmente trasladar ese gobierno para Llegerón era fácil inmediatamente la OEA que ya nos había sancionado por proclamar ideas ajenas al continente etcétera le hubiera dado su reconocimiento el gobierno constituido en Cuba basificado en un pedacito de tierra hubiera pedido ayuda a la OEA y la ayuda estaba sobre barcos de guerra americanos a tres millas de la costa que era el límite entonces que existía de las aguas territoriales como ustedes que anuncien ahora son doce y la revolución se siguió fortaleciendo radicalizándose lo otro era renunciar que hubiera pasado que hubiera pasado en Cuba cuantos cientos de miles de cubanos hubieran muerto porque ya teníamos cientos de miles de armamento ligero habíamos recibido los primeros tanques que no sabíamos ni manejar bien la artillería sabíamos tirar cañonazos pero no sabíamos dónde iban a dar lo que unos milicianos aprendían por la mañana tenían que enseñárselo a los otros por la tarde pero hubo mucho valor había que ir por un solo itinerario porque era una ciénaga donde las tropas no se podían desplegar un solo y por la tarde que no se podían